Estoy acá, después de haber pasado las cinco semanas de Método Alimente, solo puedo decir que por favor no se lo pierdan, que es un antes y un después en la vida de cada persona, que Alimente representó el poder quererme nuevamente, el encontrarme. Arranqué el método con mucha migraña, dolores articulares, depresión, tengo obesidad y estaba muy deprimida realmente porque no podía avanzar, no podía encontrarme y hoy empecé el camino, empecé y realmente me siento muy bien, he cambiado la actitud, el logro de recuperarme, de querer, de querer poder y voy por el buen camino y voy a seguir porque esa es la forma, la manera que quiero de vivir. Así que lo único que puedo hacer es agradecer a Método Alimente por la posibilidad que nos da poder ser protagonista de nuestras vidas, aparte de todos los cambios físicas y mentalmente. Así que no se lo pierdan, no se pierdan la posibilidad de ser protagonistas de sus vidas, de querer sentirse y verse mejor. Más que eso, pruébenlo, no pierdan la oportunidad de este cambio de vida, porque es un cambio de vida. Yo quiero, yo puedo y yo hago.